La cuarta gala anual de los premios UEPAL tiene prevista su celebración para este domingo 26 de octubre en las instalaciones de Distrito Digital, donde se reconocerá la labor que diferentes entidades empresariales como AEPA, IBIAE o AEFA y la Asociación de Gestión del Transporte de Viajeros de la provincia de Alicante han desarrollado en los últimos meses. En nuestros premios, en nuestro acto principal del año, siempre destacamos el valor del asociacionismo, por lo tanto premiamos a cuatro asociaciones que por su valor fomentan claramente este asociacionismo. Todas las galas tienen su novedad, primero porque esas galas nosotros las hacemos en sitios diferentes, esas galas van recorriendo todo lo que es la provincia de Alicante y son siempre diferentes porque realmente destacamos diversos premios a otras empresas y a otras asociaciones. Entre las empresas destacadas, IBIAE recibirá el Premio al Fomento de la Economía Provincial por su dinamismo y colaboración directa en el territorio. AEPA será reconocida con el Premio Fomento de la Incorporación y la Participación Activa de la Mujer en los órganos de gobierno empresariales. AEPA recibirá el Premio al Fomento de la Vertebración de la Provincia y GTV ha sido seleccionado para recibir el Premio Fomento de la Formación. Destacamos cuatro asociaciones en este año que han destacado unas, por ejemplo, por vertebrar la provincia de Alicante, la gran extensión de la provincia de Alicante entre montaña y costa como la Asociación de Empresas Familiar de Alicante, otra como asociación que da el valor mayoritario a la formación, que es la GTV, que es la Asociación de Gestores de Viajes, después otra asociación que se protagoniza la incorporación de la mujer al mundo de la empresa, que es la Asociación de Empresas Familiar de Alicante, y el cuarto, no por ser nombrado el cuarto, sino por también la importancia para el sector industrial y por realmente poner en valor la comarca de la folla de Castalla. Ramón Mayo será galardonado con el Premio a la Trayectoria y Asociacionismo Empresarial, gracias a su labor como consejero de SEUR, consolidando dicha empresa líder en el sector de la distribución y paquetería. Entregaremos nuestro mayor premio, que es el de Trayectoria Empresarial, y que este año ha recaído en Ramón Mayo, que Ramón Mayo es el consejero, uno de los fundadores de SEUR, el consejero delegado de SEUR, y también lleva una gran labor en la Fundación SEUR de ayuda a los necesitados. En SEUR todos sabemos qué empresa es, y Ramón se ha destacado también por su defensa de la provincia de Alicante en todos sus términos.